¿A cuál vas? Al 4A ¿Ah, vas a ver a Leonard? No, al Dr. Cooper ¿Al Dr. Sheldon Cooper? Vamos a cenar ¿Sheldon Cooper? ¿Alto, flaco, como una mantis religiosa gigante? Es lindo, ¿no crees? ¿Sheldon Cooper? Hola, Leonard Hola, Ramona, adelante Gracias, ¿en dónde pongo esto? En la cocina, está bien Hola, ¿cómo te va? Quiero ver El mejor lugar es el de en medio Sheldon, tu novia, chica, persona, Ramona llegó ¡Wow! ¡Hola! Siento llegar tarde, quedé simplemente atrapada leyendo tu última publicación ¿Te gustó la humorística nota donde ilustro la simetría del espejo Al unirlo con el